¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, en el día de hoy la bichota Karol G nos presenta sus oficinas y su nuevo equipo de trabajo Donde sus chicas nos explica cada función que tiene cada una de ellas Y si mi gente, con mucha humildad la tiene la bichota Karol G trabajando para ella a cada una Un hermoso proyecto que tenía la bichota Karol G desde hace varios años en mente Y ya por fin se ha logrado ese objetivo de la bichota Pero eso no es todo, estuve observando muchos comentarios Donde decían que la bichota Karol G había pensado este proyecto en el mismo momento que estaba con Anuel AA para hacerlo junto Pero que ya la bichota Karol G lo ha hecho sola Porque como todos sabemos ya esa relación ha terminado hace varios años Y la bichota Karol G ha decidido construir ella sola su proyecto Así que deben de estar comentando cosas Que la bichota Karol G no iba a poder ella sola si no estaba con Anuel AA Pero comenten ustedes en los comentarios que le ha parecido este hermoso proyecto De la bichota Karol G que lo ha logrado con su sudor y sus amigas de ese proyecto Y observen varios videos de las oficinas y las trabajadoras de Karol G Hola, ¿se acuerdan pues que en algún momento les presenté mi oficina Y después de eso muchos se quedaron como bueno, ¿y qué hacen en la oficina de Karol G? Bueno acá, no, esto no es una bisquera Esto es la oficina donde manejamos todas mis cosas Que son manejadas el 95% por mujeres Y que hoy para, no sé, para reconocer ese trabajo tan grande que ellas hacen Lo que esas que son Se las voy a presentar aquí en Miss Stories Ya, empiece pues Ya la estoy grabando ¡Ay no, me quiero morir! ¡Dale! Hola, soy Mariana y me desempeño como Content Manager en Girl Power Diseño estrategias para la compañía y otras cositas también con Cora Foundation ¡Bien! Hola, mi nombre es Cami, soy diseñadora Soy imaginadora para Karol Trabo en todo el área de merch y proyectos especiales ¡Bien! ¡Molly! No, no lo organizo, yo ya estoy grabando ¡Ah! ¿Cómo estás? Bueno, hola, soy Molly, yo soy la directora de Marketing y Marcas Lidero todo el equipo estratégico y creativo ¡Bravo! Y además hoy está cumpliendo años Entonces mire cómo le pude a la oficina a ella de Linda Y acá también ¡Hola! Mi nombre es Erika y soy manager de proyectos de Karol Que no tienen que ver con la música Hay muchas cosas que no te puedo contar ahora ¿Qué? ¿Por qué no las puedes contar? Porque son secretos Y son sorpresas Sorpresitas Pero preséntanos a princes Ay, ella es princesa, es modelo Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Valentina Bueno Yo soy la directora de Concora Foundation La fundación de Karol G Y nuestro propósito principal es apoyar a mujeres en estado de vulnerabilidad El proyecto, la fundación se llama Concora Hacemos unas cosas súper lindas y les voy a dejar aquí el Insta Ella es la que la manea y es una tesa, un aplauso para Vale Tenemos proyectos súper bonitos para que vayan y los conozcan Hola, mi nombre es Aleja y en este momento estoy haciendo mis prácticas de diseño gráfico Y trabajo de la mano con Cami Hacemos animaciones, piezas gráficas Hicimos unos karaokes para que vayan y nos van muy pronto Que son sorpresas, todavía no han salido pero van a salir Ellas dos trabajan todo lo que es diseño, las imágenes de los anuncios que ustedes ven, lo que hacen Y bueno, ella está súper bienvenida porque está haciendo la práctica con nosotros Saluda Hola, yo soy Bali, soy coordinadora de Merch Y me encargo de hacer posible todas las ideas que tengamos en la mesa creativa Con las que llegue Karol y podamos tener toda la magia en Karol G Merch ¿Qué más hace? Pero cuente, estoy la que habla con los proveedores Hacer pues como todas las cotizaciones, organizar, que estén en punto de venta Que no se agoten los productos favoritos ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Cermeño Y yo soy la Preferity Manager y en la Seas Management de Gear Power Me encargo de administrar y de gerenciar todas las propiedades de Gear Power Y también de la gestión del talento humano de aquí en la oficina ¡Bravo! Doña Vivi se quiere esconder pero no la vamos a dejar esconder Vea, doña Vivi hace los cintos, los cafés más deliciosos Ella nos cuida aquí en la oficina ¿Sí o no? Ah, hace también Doña Vivi, cuéntenos pues Doña Vivi Doña Vivi Doña Vivi Doña Vivi Doña Vivi Hola, buenas tardes, soy Iviana Mercara Soy la asistente de la oficina de Karol G Y les colaboro a todas las propiedades de la oficina Ella es muy hermosa, nos atiende, es muy especial, mantiene todo muy bonito Un aplauso para doña Vivi, te queremos doña Vivi Ella es Jay Estaba obsesionada con los marronitos como pueden ver Este se lo pinté yo Y el oído de Navidad Jay Hola Bueno, explícanos todo tu cargo que es impresionante Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Giraldo Yo soy parte del equipo de management de Karol G Coordino y articulo el equipo de trabajo Y estoy en muchas áreas O sea, ella es literal la CPU de esta empresa Ella es mi hermana, también es mi manager Es una teza, es abogada con especialización, maestría Y es una teza, yo no sé cómo hace Se mantiene en Zoom en esta cosita Y habla todo el día de las 6 de la mañana O sea, nunca duerme Se reúne con todos los equipos Con todo lo que hay que hacer, giras, conciertos Presentaciones El hecho es que todas están súper nerviosas Porque les dije que las iba a sacar aquí Y no dijeron ni la mitad de las cosas que hacen Son unas tezas y aquí hay mucho trabajo por hacer Vienen todos los días Están aquí siempre en la oficina Trabajan súper rico juntas No sé, ya me siento súper orgullosa Allá todas están otra vez ya hablando Trabajando, volvieron a lo suyo Y ya, se las quería presentar Aquí hay parte del equipo Falta mucha parte del equipo Que está en el otro piso Pero después se los presento